Viejando en distintas dimensiones, pensando en cómo ganar dinero, ahora todos son campeones Yo solo sigo viajando en dimensiones, haciendo mis canciones Todos quieren fama y dinero, me parece que no aguantan el guero Yo no necesito black para andar slow Yo solo sigo mi flow, siempre vestido de black, ahora todos andan mucho hack Pero yo solo sigo viajando en distintas dimensiones, todos andan recopiones Siempre pensando en sacar más canciones, no me van a ver caer Si caigo va a ser por arriba, no tengo ni un peso, que venga tu novio y le rompo los huesos Yo sé entenderme, piensan que me enferme, solo quiero un par de verdes, le enceto como el Lebron Acá hay mucho ron, le acelero 180 porque no me da miedo, siempre fresco, dame otra menta Veo todo en cámara lenta, no me afecta lo que comenta Fuck, recargando la clock, disparando mientras jugo por todo el live Ahora dime por qué tuve tantas menciones, si lo único que hago es viajar en dimensiones Haciendo mis canciones, yo ando fleck, me arranco el reflect No sé por qué, me sigue llamando mi egg, ya te dije que te olvidé Sigo mirando la luna mientras pienso en destapar otra botella Quiero vida de estar ya, ella sabe que es la más bella Con un beso me salvas de todo eso fecar Dime todo lo que quieras, que yo sigo en la mía Esta es mi era, ella me mira, en mi mundo todo gira El gato todo con vos para contar fajos pa' eso no así Me sale AC, siempre ready La estrés está fría El estilo perfecto que sale, solo dicen ser mejor, yo no los veo Se cuelgan de la persona para brillar Yo solo sigo sin andar metiéndome con nadie Siempre fresh, a full, no pueden pararme Solo sueño con pegarme, 666, me siento el sensei Me sigo en el game, falta shit Me quieren frenar, me quieren matar Ya no me pueden sacar del game Esa puta que me tienen crazy Haciendo muchas preguntas, la hora ya no me importa Este vlog que recorre mis venas Mis letras salen en un segundo Esto tolo en un dotorre en mi Mejorando dormir con tan poca edad Tengo tanta habilidad, cansado de tanta mierda Estresados matando a esos fecas Ni se imaginan lo que puedo llegar a hacer Acá hay mucho trap, andamos dripping Los pibes andan re dripping Marcando mi parte en el mapa Todo esto sale de mi cerebro A esos raperitos los quiebro Si muero joven, que sea con mucho dinero Me siento like Hollywood, otro blunt Tengo tu hold Roban como Robin Hood, mucho cash Se me hizo loco y le di lo del atún Sueno fresco con autotune Enrolando los blunt Ahora vamos por todo Toda hora rapeando, haciendo esta shit A vos te va a pesar Todo el estilo que suelto Siempre tranquilo Repartimos los kilos Cortamos los hilos Siempre activo Pa' ir a otra dimensión Otro blunt Para estar en esa dimensión Lo voy matando de a poco Como al cigarrillo A todos los que brillo Saben que brillo Estamos al boy La droga te ahoga Perdido en esta ciudad Derrochando esta habilidad Gano dinero en cantidad Pero siempre mantengo mi humildad Tanto feca que ahora solo pienso en mi Fuck La droga te ahoga No 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 Gracias.